Bueno, vamos a ver, vamos a entrar con el resultado de un trabajo, que es un poco como una respuesta a lo que hemos visto en el inicio de la mañana. El trabajo forma parte de un proyecto que estamos haciendo en una materia en la Facultad de Bellas Artes, una materia que se llama Historia y Currículum de la Educación Artística, y es una materia que la organizamos sin programa. No sé si eso les sorprende o no, pero por lo general sorprende, porque son los estudiantes los que deciden lo que quieren aprender. Y eso es bastante insólito. Y entonces este año estamos construyendo nuestro programa de curso a partir de hacer proyectos, que mañana les explicaré de qué va, en torno a películas. Entonces cada película genera un proyecto de investigación y ellos gestionan este trabajo. Entonces como trabajo primero, para que vean el cambio de lentes... Esto es un boicot, ¿eh? O sea, yo clarísimamente un boicot. Tenemos que hablar después a la una, ¿eh? Cuando esto acabe. Entonces, el primer trabajo que hicimos era construir nuestro relato, o un relato en relación sobre el papel del cine, nuestra construcción subjetiva. O sea, cómo el cine nos había construido para hacer lo que nosotros somos. Es una cuestión de colocación, ¿eh? O sea, no es que lo boicoteen, no, no. Son buena gente. Entonces vamos a ver el resultado de uno de los trabajos, donde se marca precisamente todo un relato visual que recoloca el papel de la educación de los artes en otro lugar, que lo relaciona con cuestiones de subjetividad y que utiliza sistemas de trabajo muy propios de la cultura juvenil, es decir, muy propios de construcción de videoclip, muy propios del apropiacionismo, etc. Y esto lleva a construir un relato de yo quién soy y cómo yo he aprendido a ser a partir de las películas que he visto. Yo imagino que generacionalmente hay algunas personas en la clase, en el grupo, que seguramente se podrían sentir identificados, pero tómenlo como una réplica precisamente a las posiciones hegemónicas de la primera parte. Entonces una vez que veamos esto, yo les plantearé dos preguntas para que las conversen con las personas que tienen al lado y luego ya ponemos en común lo que ustedes han hablado y en función de eso ya después establecemos una conversación con la cual acabaríamos la mañana. Pues cuando el sonido no entra. Lo hemos ensayado, prometo. Lo hemos ensayado. ¡Gracias! 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 Básicamente, si ustedes tuvieran que dar cuenta de sus prácticas, de sus prácticas, desde el lugar que ustedes ocupen, si están como inspectores, si están como formadores o si están como docentes, es decir, ¿cuál es el lugar que ocupan? ¿Qué sería la posición o lo que mostraría, con respecto a lo que hemos visto, la primera parte, su trabajo? Es decir, si yo pudiese observar sus prácticas, ¿de qué habla su trabajo? No, ¿qué hacen? Sino, ¿de qué habla? ¿Qué posiciones de sujeto son las que se favorecen? ¿Qué visiones del arte son las que se muestran? Y, sobre todo, ¿qué tipo de finalidad tiene el trabajo que ustedes llevan a cabo? Entonces, si les parece, lo comentan con sus vecinos, lo comentan con sus vecinas y luego, a partir de ahí, lo comentamos, lo ponemos en común y vamos construyendo el saber del grupo en relación con sus reflexiones. Tienen más o menos unos 15-20 minutos para poderlo comentar. Es decir, ¿qué es lo que muestra, o sea, de qué habla o de qué hablan sus prácticas pedagógicas, vinculadas a la formación, a la docencia o, incluso, a la inspección, al ámbito en el que se encuentren? ¿Qué muestra sobre las visiones del arte, las visiones de sujeto, las visiones de cultura y las visiones de poder? Es decir, los tres temas de los que hemos hablado esta mañana. ¿De acuerdo? Pues, es tiempo de ustedes para comentar. Gracias.